¿Qué es los ácidos grasos esenciales? Son cardioprotectores, son antiinflamatorios y también ayudan a sintetizar todas las vitaminas liposolubles que nosotros nos consumimos a través de la dieta, de los alimentos y que requieren también como un tipo de transporte o de activación para poder ser sintetizados en el cuerpo. Estos componentes naturales que no son producidos por el organismo pero que son necesarios y relevantes para el cuerpo se pueden obtener a través del consumo de determinados alimentos. Estos ácidos grasos los encontramos en el aguacate, en los pescados, en las nueces, en el salmón, también en verduras de hoja verde y pues en otros alimentos en menor cantidad pero que también con toda una sinergia y con toda una buena combinación se potencializan y hacen pues como su efecto activador en el organismo. ¿Por qué son relevantes? Porque los ácidos grasos cumplen un rol en todas las etapas de la vida, su ausencia hace que sea más propenso a ciertos padecimientos. Tiene un factor cardioprotector, entonces pues si bien tiene una gran función en la parte cardiovascular, también nos ayuda a sintetizar el colesterol, el que es de baja densidad para los organismos. Entonces las personas que tienden a ser hipertensas, con problemas cardiovasculares, inflamatorios, tienden a desarrollar más estas enfermedades con muchísimo más riesgo. Si bien los ácidos grasos esenciales son los que conocemos como omega 3, omega 6, omega 9, en el mercado podemos conseguir cápsulas, suplementos o complementos de este contenido, sin embargo hay que tener cuidado porque no todas las cápsulas vienen 100% para el aporte de estos ácidos grasos esenciales. La verdad, lo ideal sería que te asesores pues en compañía de un profesional en el tema.